Se presentó en febrero del 2022, así que no llegamos a los dos años, pero bueno, lo logramos. Tengo que agradecer a los medios de difusión que también colaboraron, a los chicos de la secundaria del Colegio Nuestra Señora de Andacuelo que han metido mucha fuerza estos últimos meses para que salga la ley. Y bueno, Fernanda me avisó hace dos semanas que no una vez se salía y al verme me mandó un mensaje que hoy se hacía la sesión, así que bueno, ya tenemos ley. Sí, ahora hay que empezar a trabajar porque una vez que sale la ley ahora tenemos que lograr en las distintas comisiones la ayuda que necesitamos para, como siempre lo dijimos, no es para nosotros, que ya somos grandes y que ya lo pasamos, pero por eso fue la emoción adentro que ustedes pudieron ver en el recinto porque, bueno, nosotros, yo tengo 37 años y ya lo pasé y es para los chicos que vienen para que, como dijo Fernanda, se los dé a conocer para que estén bien atendidos, así que bueno, nada, estoy re, no sé qué es lo que estoy diciendo porque estoy re emocionada. ¿De qué trata de la ley y en qué los beneficia? En realidad la ley, básicamente, y lo principal que se quiere lograr es la atención pública, ¿sí? Porque los tratamientos que necesitamos las personas con albinismo son bastante costosos, ¿sí? Todo lo que es la parte oftalmológica y dermatológica, como dijo Fer, el tema, por ejemplo, de los protectores solares, todos sabemos y es una realidad que un protector solar está muy costoso, entonces nosotros tenemos que usar un protector solar a las 24 horas del día, en invierno, en verano, entonces queremos lograr que las personas con albinismo puedan contar con esta protección de manera gratuita porque hay personas que no pueden costearse eso, ¿sí? Unos lentes, tanto de sol, que es lo que necesitamos, como un lente aéreo, por ejemplo, también son bastante costosos y una buena atención pública, ¿sí? Porque a veces están atendidos pero no es la adecuada, entonces también queremos lograr esa capacitación en los profesionales y la atención por parte de lo que es la salud pública, la inserción en el trabajo, ¿sí? Porque las personas con albinismo tenemos una discapacidad, ¿sí? Y a veces por el tema de la visión y entonces cuesta un poco la inserción laboral, así que también es uno de los temas que tenemos ahí y, bueno, del acompañamiento a la familia. Continúa la información sobre esta jornada histórica de inauguración.